Fueremos, hijos, bendiciendo tu nombre y pidiendo mi amor Que me hiciera valer A uno de ti da mi alma, eres la yema de Dios Ponirte a mujer para bien de mi vida Por eso quise cantar, gritar, que te quiero, mujer consentida Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiendo mi amor